Seguimos con Arandu en GS Noticias y esto ves Arandu un qué prefieres. Respuesta rápida sin pensarlo mucho. Empezamos. Mapi. Alfa o beta, ya es un poquito evidente. Tú dijiste en una entrevista que no superaste nunca que te sacaran de alfa. No, nunca lo superé. Soy alfa de corazón. Un mensaje para Karen si te escucha. No, Karen, la embarraste. La embarraste ahí al no escogerme, ¿oíste? Mala tuya. Campanito Joyfer. Joyfer. Joyfer o Santiago. Joyfer. Pruebas de agua o de contacto. Contacto. Rubias o morenas. Rubias. Andrea Cerna o Mafia Aristizaba. Mafia. Kevin o Alejo. Kevin. Castigos. Rapada de cabello o el 50% de la plata. 50% de la plata. Prueba de equipo o prueba individual. Prueba individual. Fuerza o resistencia. Resistencia. Si te dieran ahora mismo a Arandu un chaleco, ¿a quién se lo pondrías? Alejo. Y si te dieran la oportunidad de volver al desafío y llevarte dos acompañantes de convivencia, ¿a quién te llevarías? Hércules y Valentina. Si te dijeran que te vas a quedar en el mundo solito el día de hoy, sin más habitantes, tú y una mochila, ¿qué meterías en esa mochila? Iniciador de juego. Bueno, ahí escuchamos a Arandu, amigos del desafío. Los invito a que también se queden muy atentos a la www.gsnoticias.com porque esa entrevista estará allí disponible.